Con más fuerza, que viva Lucho, que viva Bolivia, que viva el proceso de cambio, que viva más, que más y más, la presencia importante de nuestro hermano Presidente del Estado, que viva Bolivia, que viva Bolivia. Si tenemos otro día, vamos a hacer las redes de las banderas. Que viva Bolivia con socialismo, que viva las organizaciones sociales. Hermanos, hermanas, allí te gusta la misma, que viva Bolivia con socialismo, que viva las organizaciones sociales. Que viva Bolivia con socialismo, que viva Bolivia, que viva Bolivia, que viva Bolivia, que viva Bolivia. Mirad la nana, la horquita pasa de todo lugar que la delegación es todo lugar que la pasada está en banquita picnic. Así que hermanos, está acá por goa, bien mucho, yo creo que hay de... Mirad la nana, hay que ir a chupisata. Tarita. Ahí está Tarita. ¿Dónde está Benny? A veces tenemos un invitado también especial, el hermano delegado del Tribunal Electoral. Ya saben que estamos en un congreso precisamente bajo la normativa electoral nacional. Invitados a nuestro hermano delegado del Tribunal Electoral, por favor, está acá presente. Por favor, invitándose a que pueda pasar en tristeza al acto de inauguración. Que es un acto oficial bajo las normas que tiene nuestro órgano electoral nacional. Y justamente hoy estamos con un inicio en un evento de suma importancia. Una vez más, señoras y señoras y señoras y señoras y señoras y señoras, que vive el movimiento socialismo. ¡Que vive nuestro proceso de cambio! ¡Que vive nuestro proceso de cambio! ¡Que vive nuestro proceso de cambio! ¡Que vive nuestro último día de la semana de los grandes! ¡Que vive nuestro proceso de cambio! ¡Con fuerza, que viva Bolivia! ¡Gracias, hermanos! Y a nuestras organizaciones sociales, un fuerte grupo de blocos. Vamos a dar inicio, gracias también a los distintos medios de comunicación, acá presentes, medios nacionales e internacionales. Gracias, hermanos. Comenzamos, 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 el acto y la oral del tercer Congreso Orgánico del Instituto Político del MAS, IPSP, transmisión en vivo en directo a través de la red multimedia de Cabo Sancho y Cota, las redes nacionales, y nos acompañan nuestros medios de comunicación del trópico de Cuchabamba. Hermanos y hermanas, vamos a invitarles a que nos mojamos de pie, por favor, porque, en primera instancia, y como buenos bolivianos que somos todos nosotros, desde este lugar, cerca de la Comunidad de las Sexta de Naciones del Própico, le cantamos a Bolivia y lo hacemos con el libro del Estado Internacional de Bolivia. Bolivia y lo hacemos con el libro del Estado Internacional de Bolivia. Bolivia y lo hacemos con el libro del Estado Internacional de Bolivia. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! con un piso orgánico del Instituto Nacional Movimiento Socialista A continuación vamos a tener palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Dirección Dipartamental de Cochabamba lo vamos a recibir con fuertes aplausos a nuestro hermano Rivera Redada Carlos, gracias por favor hermanos hermanas saludar a nuestro presidente de la Dirección Nacional, al hermano Evo Morales Aima y al director de Emplejo también nuestro saludo a nuestro presidente del Estado multinacional al hermano Luisa Secretatura saludar a nuestro presidente de la Cámara de Senadores del Don Andrónico también saludar a los hermanos del presidente de la Cámara de los diputados doña Luis Luis y Mamadi saludar a los dirigentes del parque de Julián Saludar a los hermanos dirigentes ejecutivos de las seis progresiones del trópico de Cochabamba de la misma manera a nuestros alumnos a los sectores sociales petroleros mineros gremiales transportistas microempresarios juventudes profesionales a todos los sectores sociales también nos saludará a nuestros hermanos diputados senadores a sanfreyistas departamentales alcaldes concejales y en especial a nuestros delegados a este magno congreso orgánico de la CPSP hermanos que estamos presentes buenos días nuestro congreso orgánico de seguro es para fortalecer la democracia en nuestro país pero también son señales para mantener una verdadera realidad los sectores sociales que tienen afinidad con el instrumento político es por eso hermanos desde la sección del trópico de Cochabamba desde la tierra de la integración política desde Cochabamba y desde Bolivia saludamos al mundo entero que aquí estén los presentes para ajustar modificar nuestro estatuto económico acorde a la excelencia y a la convivencia hermanos a todos los presentes bienvenidos al trópico de Cochabamba a la sede política a la sede de la ciencia de los cienes hermanos hermanas pedidles el más amplio respeto a todos los delegados dirigentes presentes a nuestros autoridades tratados que este congreso sea una señal hermanos para poder dar ejemplo como se maneja como se articula y como el instrumento político compañeros da una experiencia internacional es para aceptar nuevamente decirles bienvenidos a este más nuevo congreso que viva el gobierno segundario y colegio sin paz y peor que viva los hermanos luchos que viva la verdad congreso gracias hermanos muchísimas gracias hermanos y hermanas a la bolivia y el mundo que viva el instrumento político que viva nuestro proceso de cambio muchas gracias y a todas nuestras autoridades allá presentes a nuestras organizaciones sociales gracias a ellos nuestro instrumento político de las IPSP a continuación vamos a entonar el himno que creo que es además inédito en todo el país tenemos el himno del instrumento político de las IPSP así que como buenos nazistas vamos a ponernos de pie a ser el signo que nos caracteriza ya saben ustedes donde va cada mano señoras y señores e invitamos al autor de este himno congreso preletano Germán Pineres vamos a entonar el himno al instrumento político de las IPSP que viva el movimiento socialismo como no cantar es un movimiento que ha obligado a todo un país saludar a nuestro hermano Lucho a nuestro hermano Año a nuestros dirigentes que se encuentran el día de hoy espero que acompañen con la mano en el pecho de mano puño al cielo para poder recordar el mismo movimiento socialismo socialismo a nuestro hermano no cantar a nuestro hermano amazo vive con dignidad y afirmar a los violento con la patria libre y soberana con el pueblo campeonaturo ¡Suscríbete al canal! 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 presidenciales, aunque no fue posesionado en el cargo de presidente, porque como ustedes saben, antes no era presidente quien sacaba más votos, sino quien tenía el apoyo del Congreso. Lo que nos debe llevar la atención es por qué van cercano a las elecciones, después de haber masacrado al pueblo durante siete años de una sangrienta, cruel y cobarde dictadura entre 1971 y 1978, cuando se ejecutó el Plan Cóndor en Latinoamérica. De acuerdo a la revisión que hice de la historia sindical de nuestro país, en ese momento el movimiento minero que llevaba el liderazgo de lucha obrera se encontraba dividido. Por diferencias internas entre dirigentes, el movimiento de esa identificación campesina que empezaba a tomar fuerzas, también se encontraba por su lado. En conclusión, en ese momento nosotros quienes somos el pueblo organizado, estábamos divididos. Cada uno por su lado, hecho que posibilitó que un dictador que se rayó con la sangre del pueblo boliviano, gane las elecciones democráticamente. Es decir, que logró engañar al pueblo y aprovechar muy bien las diferencias para darse el lujo de ganar las elecciones democráticamente. Cuando en ese momento su lugar estaba en la cáncer porque no siguen. Es más, se acordarán que en 1997, este asesino de la cáncer volvió a ganar las elecciones y es más goberno como presidente electo constitucionalmente hasta el 2001. Cuando murió de cáncer en la impunidad. Es decir, sin se esconder por sus crímenes de desahumanidad. Es por todo esto que lo llamo a la unidad. A todos ustedes, hermanos y hermanos, la lucha de nosotros, de nuestros abuelos, padres, de nuestros padres. Y de nosotros ahora no debe ser en vano. Tenemos que enfrentar con determinaciones y primesas a este tipo de personajes oscuros que continúan vigentes con la derecha boliviana, que solo busca la sangre y la riqueza de nuestro pueblo. Como mujer, les digo que estamos en un momento histórico para asumir determinaciones por el presente y futuro de nuestros hijos, nietos y de todos que les componen nuestro estado putrinacional de Bolivia. No debe quedar en el olvido que gracias al liderazgo de nuestro entorno de Moralesayna, logramos cambiar el sumo del país en los 14 años. Que este instrumento político, por favor... ¡Fuego! 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 Muchísimas gracias por ese tanto cariño que en nuestra memoria está establecido. Que este instrumento político junto a las organizaciones sociales que lo parieron, que hemos parido, porque fueron quienes dedicaron, decidieron pasar. De las asistencias a la toma del poder para lograr este proceso de cambio que no debe parar, ahora se debe profundizar mucho más. Es el pueblo organizado que el gobierno por 14 años, logrando sacar a Bolivia de la miseria, porque era un país relegado por las grandes potencias que solo veían como su chaco, donde podían hacer y deshacer con la vida de los bolivianos. Ahora podemos mirar al mundo con dignidad y orgullo, porque somos un país que miras de este solo. Y esto no solo es discurso, los organismos internacionales, como el mismo Fondo Monetario Internacional, que es utilizado para destruir la economía de los países progresistas no le ponen. Respala y certifica el crecimiento económico que Bolivia es más, proyecto, un sí, proyectó, además, 5% de crecimiento para este año. Eso es avance y gracias, hermano presidente, Luis Arce Catagora. Esto es porque sin duda las medidas de reactivación económica que indican nuestro presidente, Luis Arce Catagora, y nuestro vicepresidente, Luis Arce Catagora, son las más acertadas, por ello deben ser respaldadas y unidadas, hermanos, por todos nosotros y por todas las organizaciones que hemos recuperado después del golpe de Estado, nuestra democracia. Hermanos y hermanos, aquí ya unidos, otro de los ejemplos que nos debe hacer, reflexionar profundamente, es lo que sucedió recientemente en las elecciones presidenciales de nuestro hermano país de Ecuador. Ecuador, la derecha triunfó después de una cobarde traición a su pueblo, por parte del supuesto representante indígena Diario Pérez, quien con su discurso de posesión radical frente al partido de nuestro hermano Rafael Collera y Araoz, le hizo fuego a la derecha, es decir, se nombra el destino por cinco años, más para que el pueblo continúe siendo saqueado, empobrecido por la derecha. Un ejemplo de esto es quien, ahora es un presidente, un empresario multimillonario dedicado a la banca privada, como es Guillermo Axel, que continúa el legado de persecución y muerte en contra de los líderes progresistas de este país, que hasta continúa en junio, este supuesto líder de los indígenas que reviso fuego a la derecha en Ecuador. Deberá responder ante el pueblo ecuatoriano, porque esta situación tan décible, lo mismo nos puede suceder, hermanos y hermanas, si no nos unimos y dejamos de lado posiciones radicales. Debe quedar claro que nuestra lucha es anti-empeccalista, en pro de soberanía y autodeterminación de nuestro continente. La lucha de este instrumento político ha sido un ejemplo para el mundo, porque fueron las organizaciones sociales, el pueblo organizado, quien logró tomar el poder para gobernarse. Y así, lograr que hoy tenemos democráticamente, cuando hay que hacer momentos un claro, democráticamente un claro ejemplo, que es de esta manera insepultable, electo, por las urnas y por la decisión de nosotros, a nuestro hermano Luis Ásica de Ecuador. Enormos y hermanas, también quiero hacerse cortar, y ustedes saben muy bien, por las determinaciones del pueblo peruano, que asumió recientemente electo, posicionado presidente de los hermanos países, Perú, Pedro Castillo, en acuncio, que seguirá el ejemplo de Bolivia, en cuanto al programa de gobierno. Nuestro país ha avanzado a transformar Bolivia, gracias a las propuestas de nuestro hermano Eduardo Morales, y es el tema de desarrollar la Asamblea Constituyente y Nacionalización de Hidroca Universidad. Perú ha tomado ese ejemplo, por eso ha logrado su propuesta, es Asamblea Constituyente. Pero no solo se quedan los programas, lo que se ha hecho en Bolivia, lo ha optado a proponer. El sueño, o lo que se hizo en Bolivia, coincide para los pueblos unígenas de América Latina, y en sus países, a poder implantar esas políticas, el beneficio de su propio pueblo. Por eso quiero decir también, en Chile, nuestra hermana, Mapuche, Elisa Donbón, asume como presidenta de la Convención Constituyente. Es un avance que pueblos indígenas dirija la presidencia de las asambleas constituyentes. Porque los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, siempre hemos buscado el beneficio de todo el pueblo colombiano, de todos los pueblos de América Latina, y no así por nuestros sectores seccionales, o por nuestros sectores. Es por eso importante desde Bolivia y desde este magno Congreso también saludamos pues ese avance que está asumiendo con mucho responsabilidad y desafío. Pese a eso, hay amenazas todavía para ello. Y eso lo hemos visto. ¿Cómo nos amenazan? Sigue. Desde Norteamérica, a los autoridades, o a gobiernos progresistas, que caminan para su pueblo, que trabajan para su pueblo, siempre vamos a estar amenazados. Desde la Confederación hemos pedido que su gobierno debe dar las garantías para esa compañera y que pueda trabajar para su pueblo. Hermanos, es por todo esto que doy este mensaje de reflexión. Decir, hermanos, que todos dejemos de lado nuestros posiciones africanas. Mucha derecha que está queriendo venir, infiltrarnos entre nuestras organizaciones para dividirnos en nosotros y dedocarnos nuevamente. Eso, este magno congreso, con toda su militancia, con todas sus organizaciones sociales, debe garantizar y ser, pues, adecuado a las normas en este trabajo y en este congreso, nuestro Estatuto Orgánico del MAS y PCT. Por eso, le voy a pedir a todas nuestras organizaciones sociales de hombres, de mujeres, de sellar una unidad para poder defender esta democracia que hemos recuperado después del golpe de Estado. de cuidar de cuidar la gestión de nuestro presidente Luis Arce Cacatora, vicepresidente de la Bicho Coralba, porque sólo eso nos va a sacar adelante. Y aparte de eso, sólo eso llegará a ese anhelado de vivir bien, de vivir bien que sólo que está asmado en nuestra Constitución Política del Estado. Pero también les pido a hermanas, lo que dice Camacho es por tema de tierra y territorio. De esas organizaciones sociales también ha salido la defensa de nuestra tierra y territorio, donde nosotros los campesinos, campesinas, producimos nuestro producto y alimentamos a la ciudad. Ellos quieren dividir a nuestras organizaciones. Eso no vamos a permitir, hermanas. este mando congreso como militantes, primero tarea mantener cada organización la unidad y defender lo que es el más grande movimiento político de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia es movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. El futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Asumiremos que este mando congreso en el marco de la unidad todos esa responsabilidad para el bienestar de nuestras futuras de la nación. Por eso hay una idea que estoy hermanas esperando siempre que este mando congreso termine en el marco de la unidad sin hacer alegrar a la derecha. Si nosotras discutimos, si nosotras nos dividimos la derecha se va a alegrar. Eso no tiene pasaje. Para eso queremos lo que nos ha preso en este mando congreso de que no sean responsables de salir en el marco de la unidad abrazados y dependentes de lo que es nuestro. Ayúdenme a decir ¡Viva la unidad socialismo! ¡Viva el instrumento político por la sabiduría de los pueblos! ¡Viva el instrumento que no se está ¡Viva el instrumento! ¡Viva el instrumento! ¡Viva el instrumento! ¡Viva el instrumento! en todo el país. Hermanos y hermanas, estamos en el acto inaugural del tercer congreso orgánico del MAS IPSP. De agradecimiento a todos los medios de comunicación en transmisión en vivo y a quienes nos acompañan en este momento. Agradecemos la visita de todas las organizaciones y sectores y los líderes dirigentes de cada organización. A continuación vamos a escuchar a uno de nuestros hermanos líderes que siempre ha dado la cara por nuestro país y por nuestras organizaciones. Señoras y señores, hermanos y hermanas, palabras de circunstancia del secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Colonia, hermano José Domingo Pásquez, Juan de los Santos. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Primeramente, lleno de emoción y de alegría, saludar a nuestro hermano presidente constitucional de nuestro estado plurinacional de Bolivia, compañero Lucho Arce Catacora. También, conmigo, un saludo a nuestro presidente también, David Choquehuacan. Por supuesto, le queremos saludar con esa emoción a nuestro hermano expresidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia y presidente del instrumento político, el compañero líder histórico, Edo Morales Aymar. Gracias, hermanas, hermanos, le queremos saludar a nuestras autoridades nacionales que nos sentimos honrados con su presencia, nuestro hermano, que salió también de esta lucha, de esta región, al joven presidente de nuestra Cámara de Senadores, hermano Adrónico. Un saludo. A nuestro compañero también de lucha, presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamari, nuestro saludo de parte de todos los trabajadores. Compañeras y compañeros, por supuesto, saludar a nuestras autoridades sindicales, líderes de nuestros movimientos sociales, pero saludar a nuestro hermano, a la autoridad máxima del departamento de Cochabamba, a nuestro gobernador, Humberto. Un saludo, un abrazo, un abrazo. Y a nuestros compañeros dirigentes de nuestras organizaciones nacionales, de nuestros movimientos sociales, como por ejemplo, esa base sólida de este proceso del instrumento, al pacto de unidad. Un saludo a quienes liderizan y a todas las bases de nuestras organizaciones, como las hermanas Bartolinas, los hermanos interculturales. Se ve con la marca y, por supuesto, todas nuestras organizaciones electorales sindicales en el país. Realmente, conforme decía, voy a ser muy breve, pero nos sentimos los trabajadores, compañero Lucho, compañero Lucho, compañero Lucho, honrados al expresar unas palabras en semejante acontecimiento que está a la expectativa. La derecha, vende patria, está a la expectativa. Organismos internacionales, lo que aquí se va a debatir en este Congreso orgánico. Pero le vamos a dar un ejemplo de unidad. Tenemos que debatir, tenemos que discutir. La crítica siempre es constructiva, pero de aquí vamos a demostrar que el instrumento político, que la organización política más grande de Bolivia y de la región latinoamericana y mundial va a salir unida, va a fortalecerse esa unidad porque ese ejemplo nos ha dado los compañeros fondos morales, nos ha dado nuestros líderes, a quienes rendimos nuestro homenaje, quienes fundaron esta organización. Por eso, nos sentimos muy honrados los trabajadores petroleros de Bolivia, los trabajadores, los obreros en su conjunto en el país, de poder participar y empezar estas breves palabras en este pleno Congreso del más del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y no vamos a dejar de pasar, seguramente, del análisis y de la crítica ante ese golpe, ante ese asalto que se dio al Estado por parte de la derecha y que muchas compañeras y compañeras fueron perseguidos empezando a obligarnos a renunciar al compañero Evo y al compañero Álvaro como presidente y vicepresidente. Hermanas y hermanos, pero nuestro pueblo, nuestro país, la mayoría de este pueblo humilde de Bolivia es muy inteligente y tomó una decisión democrática. Y les enseñó a los asaltantes del Estado con el voto democrático, el voto popular, nuevamente recuperar la democracia a la cabeza del presidente y el vicepresidente. Por eso, hermanos, nosotros, los trabajadores, los representantes de la sociedad civil del pueblo boliviano, reunidos aquí, compañero Evo, estamos una vez más para agradecerle a usted, a usted, al instrumento, a la gente que nos acompañó en esos años de gobierno por haber recuperado la patria, por haber devuelto la dignidad del pueblo boliviano y porque hoy tenemos una patria que se ha resultado con nuestra nueva contribución política del Estado. Por eso, tenemos que sentirnos orgullosos. Puede haber divergencias entre nosotros, pero sentimos orgullosos de quienes sentimos en proceso de cambio, orgullosos de ser parte de este instrumento político que es lleno de dignidad y soberanía. No se preocupen ustedes, ya lo demostró el presidente Evo, no toleró nunca la corrupción, las irregularidades. Tampoco lo va a tolerar el presidente mucho hace. Por eso, somos orgullosos de ser parte de este proceso de cambio. Quiero verlo nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento porque usted no solamente es el líder de este instrumento político, no solo es ese hombre del campo sindicalista que nacionalizó los ciudadanos y locaturos, que recuperó la patria y que hoy por hoy está sosteniendo este instrumento político y usted va a recibir siempre ese apoyo militante de todos quienes estamos aquí, de todos quienes tenemos la esperanza siempre de una patria mejor. Por eso, hermanos y hermanos, somos orgullosos de que el compañero Lucho gana las elecciones contundentemente. Fue una señal, una profetada a la derecha que se lo ha revolcado en las elecciones democráticas y no solamente porque se llama Lucho Arce, sino que fue también su ministro del compañero Evo. Lucho Arce, Lucho Arce, Lucho Arce, Lucho Arce fue el mejor candidato de las elecciones últimas nacionales, por eso está conduciendo el país y por eso que de siempre nuestro respaldo total. ¡Que viva Bolívia! ¡Que viva! ¡Que viva el compañero presidente Lucho Arce! ¡Que viva! ¡Que viva el instrumento político! ¡Que viva! ¡Que viva el comandante y líder! ¡Que viva el compañero Evo Morales Aima! ¡Que viva! ¡Patria o muerte! ¡Que viva la historia siempre! ¡Muchas gracias! Gracias. A continuación, vamos a tener en palabras de circunstancia a cargo del gobernador del departamento de Cochabamba. Nos vamos a decidir con aplausos, por favor, a nuestro hermano, Juventus Sánchez. Cámara de Senadores, hermano Andrónico, hermano Presidente de la Cámara de Diputados, hermanos senadores, diputados presentes, a nuestros ejecutivos nacionales, ejecutivas nacionales, nuestros ejecutivos departamentales, ejecutivas departamentales. Saludo de manera fraternal a nombre del Gobierno Departamental de Cochabamba y me sumo a las palabras de bienvenida para todos, las hermanas y hermanos que se han dado cita para participar en este Congreso Orgánico del Instrumento Político del Movimiento al Socialismo. Al mismo tiempo, quiero expresar mi saludo revolucionario, hermano José Domingo, Ejecutivo Nacional de los Petroleros, hermano con cariño Flaco Gorda, al Ejecutivo de la Central Gobera Departamental de Santa Cruz, a nuestros ex ejecutivos nacionales, departamentales y aquellos líderes que de verdad han dado su vida, han luchado por sus principios y por nuestros principios ideológicos de los obreros, trabajadores, del campo, en todas las organizaciones. A nuestras cooperativas mineras que nos acompañan, a nuestras organizaciones de criminales, a nuestros profesionales, con todo respeto a nuestros queridos jóvenes y señoritas que participan en este Congreso Orgánico del Instrumento Político. También quiero saludar al compañero Feliciano Regamonte, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores y Pesinos de Lleguinia, hermana Isabel Domínguez, nuestra ex constituyente y ex ejecutiva también de la Federación de Mujeres Organizadas, Bartolina Cisas. De verdad, a todas y a todos presentes, a todas las delegaciones de los nueve departamentos de nuestro país, de nuestra patria querida Bolivia, para mí como gobernador del departamento de Cochabamba es una gran satisfacción de poder encontrarnos nuevamente para participar en este Congreso Orgánico del Instrumento Político. También quiero aprovechar de saludar de manera fraternal al hermano gobernador de Potosí, el hermano Poncho Blanco, que nos acompaña. A todos los hermanos alcaldes y la hermana alcaldesa de Villa Colare, que nos acompaña. A nuestros hermanos asambleístas departamentales nacionales, por supuesto. Es importante reflexionar en torno a todo lo que ha acontecido en nuestro país. Noviembre negro del 2019, que la derecha, con esa intención de desorganizarnos, con las armas en las manos, con las armas en las manos, utilizando algunas instituciones del Estado, querían asaltar el poder democrático de nuestro país. En torno a ese golpe de Estado, todas las organizaciones vivas de nuestro país, especialmente de los sectores organizados, de los trabajadores, obreros, y en esta parte reconocer la reflexión y la reacción de los jóvenes del país. Hemos recuperado la democracia participativa a la cabeza de nuestras organizaciones sociales y, por supuesto, con nuestro candidato en su momento, el hermano Luis Sánchez Catacora, hoy presidente constitucional de los bolivianos y bolivianas de nuestro Estado plurinacional. Es importante reflexionar en este Congreso Orgánico el seno de este movimiento del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Seguramente se va a debatir el Estatuto Orgánico para también trabajar en el reglamento interno. Si bien hay hermanos disciplinados políticamente, pero también hay algunos hermanos, autoridades y dirigentes, simplemente buscan la oportunidad y después buscan sus beneficios o intereses personales. Es importante reflexionar en este Congreso con la gran participación de las organizaciones sociales. La derecha puede decir cualquiera cosa que le convenga, pero esto es la familia del instrumento político que agotina en los nueve departamentos a todas las organizaciones vivas que van luchando, buscando, reivindicando mejores días para cada uno de los bolivianos y bolivianas. En ese contexto, hermanas presentes, yo quiero invitarles a que mantengamos la disciplina orgánica para manifestar a esa derecha que los bolivianos y bolivianas a través del instrumento político por la soberanía de los pueblos estamos unidos. Posiblemente hayan infiltrados aquí, pero no nos prestaremos hermanos dirigentes de poder discrepar en algunas temáticas que vamos debatiendo. No es necesario que seamos perfectos, siempre podemos tener equivocaciones, pero es necesario ser unidos hermanos para ganar la batalla. Y este congreso orgánico seguramente va a marcar y va a sellar nuevamente la unidad de los bolivianos y bolivianas en torno al instrumento político por la soberanía de los pueblos. Auguro este congreso ordinario a que llegue a sus conclusiones con buenas resoluciones para poder también reorientar a todos aquellos que todavía dudan que es el único instrumento político de liberación que nos va a llevar y nos ha llevado por un buen camino de desarrollo y un buen camino de unidad. Hermano Evo, muchas gracias por la invitación. Hoy seguiremos tus pasos de liderazgo, no solamente orgánico y político, también administrativo, porque tú has enseñado a muchos ciudadanos y ciudadanas, hoy autoridades coyunturalmente, a que cómo debemos gobernar y administrar los recursos del Estado, por supuesto de cada uno de nuestras gobernaciones y municipios. Muchas gracias, hermano Evo, y felicidades por la convocatoria y gracias por darnos la oportunidad de dirigir a este lindo pueblo de Bolivia, de los nueve departamentos, en este congreso orgánico del instrumento político. Quiero aprovechar de saludarles y darles un mensaje de felicitación en estas vísperas de las fiestas patrias que vamos a cumplir este 6 de agosto 196 años de vida como de esta linda patria Bolivia y también ante tarde a todos los hermanos trabajadores en el año que 2 de agosto hemos festejado, Día de la Revolución Democrática Productiva, por supuesto antes conocida como Día del Indio. Con las políticas que ha implementado el hermano Evo, hemos cambiado también esas visiones de poder trabajar e integrar entre el campo y la ciudad. Muchas gracias y felicidades a todas y a todos. Muchísimas gracias. Las palabras de nuestro hermano gobernador del departamento de Cochabamba. Con mucha fuerza a ver los cochabundinos y bolivianos. ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva nuestro profesor revolucionario! ¡Ariba las banderas! ¡Todos somos de más! ¡Ariba las banderas! Así, con ese cariño enorme de todos ustedes, hermanos y hermanas, vamos a recibir a continuación las palabras de nuestro hermano, presidente del Estado Polinacional de Armenia, recibimos con ese fuerte aplauso, a nuestro hermano, Luis Sánchez, ¡Canta toda! ¡Volta a los aplausos! ¡Lucha! 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 Muchas gracias, muy buenos días, hermanas y hermanas a todos y cadena de ustedes. Saludar al hermano Diego Morales, presidente del instrumento político del movimiento socialismo y PSP Saludar también a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de Nuestra Cámara de Senadores Saludar a nuestro hermano Claudio Mamani, presidente de la Cámara de Diputados Saludar a nuestros hermanos gobernadores Humberto Sánchez de Cochabamba Y a nuestros hermanos Johnny Mamani de Potosí que nos acompañan ¡Potosí! 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 Saludar también a nuestro hermano Esteban Calabi, secretario de Cultura de la Trabajación Sindical De Comunidades Interculturales Ordinarias de Bolivia Saludar a nuestra hermana Flora Aguilar, secretaria de Cultura de la Cámara de Diputados Saludar a nuestro hermano Santos Valdés, primer secretario de la Conferenación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Saludar a nuestro hermano Octavio Ramos, ejecutivo nacional de la Federación Nacional de Cooperativas a la hermana alquí de Japón a la confederación de las mujeres de cooperaciones de la comunidad al hermano Jimen Agra presidente de la dirección departamental de Máximo S&P acá en Cochabamba a la compañía a la hermana Máxima Montenegro de la federación del trópico de Cochabamba al hermano Gonzalo Quispe secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia al hermano Martín Chastoya ejecutivo nacional de Conamaca que también nos acompaña a nuestros hermanos y hermanos de las seis generaciones del trópico de Cochalamba a nuestros padres de la vida que están representados acá maestros, asambleístas, alcaldesas y alcaldes que nos acompañan saludar también a nuestro hermano Franco Borda secretario de la Asamblea a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblanc a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblanc que nos acompañan a nuestros hermanos en este pacto de unidad salud especial a nuestras organizaciones sociales que componen el instrumento político a nuestras hermanas Juanas saludos especial a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblancos y saludos a la juventud del movimiento socialista que nos acompañan a toda nuestra militancia saludos especial a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblancos saludos especial a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblancos saludos especial a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblancos saludos especial a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblancos saludos especial a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblancos saludos especial a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblancos saludos especial a nuestros hermanos y hermanos de Ciroblancos En el año 2019, con el golpe de Estado, intentaron mandar a callar nuestro instrumento político. Percibieron a nuestros dirigentes, encarcelaron a muchos de nuestros compañeros, enjuiciaron, persiguieron e inclusive torturaron en el periodo del gobierno de facto. Intentaron, sobre todo, matar todo lo que habíamos hecho. Y también, por supuesto, la estrategia de la derecha, en 2019, mis compañeras, mis compañeros, era matar al movimiento del socialismo. Pero estamos aquí en este tercer congreso vivos. ¡Ahí estamos vivos, hermanos! Y este tercer congreso debe mostrarnos la fortaleza del movimiento al socialismo. Debe mostrarnos esa capacidad reorganizativa que hemos visto a lo largo de una larga campaña en toda la gestión 2020. Hasta consolidar, con el apoyo del pueblo boliviano, la recuperación de la democracia. Esa recuperación de la democracia que ha sido producto, mis compañeros, mis compañeras, mis hermanas, mis hermanos, del trabajo militante, sin recursos, con todo el corazón, con todo el corazón, el empeño, las ganas de triunfar y de recuperar la democracia para el pueblo boliviano. Por eso, este tercer congreso orgánico debe mostrar, es nuestra capacidad que hemos visto, que en situaciones adversas, cuando tenemos todo en contra, un gobierno en contra, tenemos toda una estructura en contra, nuestros militantes perseguidos, era delito ser masista. Nos recuperamos, nos organizamos, y con el apoyo del pueblo, ganamos con más del 55% de las elecciones el año pasado. Hoy nos toca, como nunca, reconocer, por lo tanto, el sol trascendental que tiene el movimiento al socialismo y PSP en la vida política de nuestro país, ya no puede haber elecciones sin la presencia del movimiento al socialismo. Ya no puede haber elecciones subnacionales sin la presencia del movimiento al socialismo. Es el único instrumento político que tiene presencia en cada uno de los municipios, en cada asentado del país. Somos, pues, la primera fuerza política del país. ¡Aplausos! Por eso saludamos, este tercer congreso orgánico, donde existirá profundos demandes. Inclusive, puede haber discusiones y disensos, mis hermanos y mis hermanos, pero nunca debe haber traición al instrumento político. ¡Aplausos! 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 De este congreso, todos esperamos un ámbito de debate y discusión, pero sobre todo, mis hermanos y hermanos, de aquí debe consolidarse la unidad del movimiento al socialismo y PSP. ¡Aplausos! 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 La historia nos ha demostrado, y el pueblo boliviano siempre apoyado, porque cuando vamos unidos, y cuando vamos unidos, unidos hemos empezado nuestra revolución democrática y cultural. Unidos hemos recuperado la democracia, unidos hemos recuperado la democracia, unidos estamos recuperando la economía, unidos estamos recuperando la salud y la educación de nuestros hijos, unidos tenemos que salir de este congreso. ¡Aplausos! 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 del congreso de la inauguración a continuación vamos a tener una presentación de una danza a cargo de los juventudes de la federación del trópico nos vamos a recibir con aplausos mis hermanos a tu magistracio a mi hija lanza la pastoncita La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino Leal es siempre, traidor es nunca La cultura presente en las juventudes del trópico La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino La cultura presente en las juventudes del trópico bochalombino Lucho, 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 lucho. Muchas gracias. Un saludo al hermano Lucho Ángel Presidente. Primero viene convocado a Comunistán. Pero es un orgullo que nuestro Presidente lo acompañe en el tercer Congreso Orgánico del BACI-PSP. ¡Que alivio a la hermana Lucho! Saludos a la hermana Lucho Presidente del Senado. Me presenta a las coventudes de Estado de Bolivia. Fernando Félix Mamani, profesor, dirigente, sindical, ahora Presidente de la Cámara de Diputados, quien representa al Estado plurinacional. Autoriales de gobernadores departamentales, municipales, asambleístas nacionales y departamentales, consejos municipales. Especialmente un saludo a nuestros hermanos del Pacto de Unidad. está presente en la única, abatolinas, interculturales y otros sectores sociales. Petroleros, lideros cooperativistas, lideros del sector estatal, transporte libre, transporte federado. Prácticamente en todos los sectores sociales. Hermanas y hermanos, el MACI-PSP es el único movimiento político que es factor de unidad. ¿Y cómo se demuestra esto? Aquí está el Presidente de la Cámara de Bolivia, Adolfo Gonzalo, está nuestro Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores del Gobierno de Bolivia. Adolfo Gonzalo, está nuestro Ejecutivo de la Cámara de Bolivia. Ambos tienen distintas reivindicaciones. Se entiende, se atiende. Pero cuando se trata de Bolivia, de la patria, ¿ves a las diferencias de reivindicaciones? Todos unidos. Es el MACI-PSP. Yo estoy haciendo, al frente está Transporte Libre, con su Ejecutivo, pero también está el Transporte Federado a la cabeza. Imagínense esta unidad. Ustedes saben muy bien, saben el pueblo boliviano. Transporte Libre, tiene su reivindicaciones. Transporte Federado también. Pero cuando se trata del movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, todos juntos. Y eso es cómo oírnos todos por nuestra querida Bolivia, por nuestra revolución. Y así, hermanos, hermanos, perdónenme mencionarles de los distintos sectores sociales, departamentales, provinciales, la patria de los unidad, y la gloria de todos. Hoy día, estaba en Congreso Orgánico, el tercer Congreso Orgánico del MACI-PSP, cumpliendo con el mandato del último Congreso Orgánico, realizado en Montero, 2016. cumpliendo ese mandato, hermanos, 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 mandato por los Estatutos Orgánicos del MACI-PSP, pero también, hermanos, 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 estamos acá para cumplir con la legalidad de la ley 1065, perdón, 1095. un Congreso un Congreso para adecuar nuestro Estatuto a las nuevas normas. Y que yo sepa, espero no equivocarme, es el único movimiento político que va cumpliendo por la ley 1096. Es el único movimiento político, es el único movimiento político. Es el movimiento político más grande de la historia de la Bolivia, como decía nuestro hermano Luis, el presidente. No solamente por la permanencia, sino por los resultados en corto tiempo. Algunos ejemplos. de 1825 a los 2005, 180 años, nos dejaron gobiernos liberales, dictaduras militares, últimamente gobiernos neoliberales con 9 mil millones de dólares del Producto Interno. Gracias a la unidad del pueblo boliviano, gracias a las políticas económicas que vienen de los mitos sociales, no del Fondo Monetario Internacional. Y esa política económica basada en las nacionalizaciones. El 22 de enero del 2019 dejamos con 42 mil millones de dólares del Producto Interno. De 9 mil millones a 42 mil millones de dólares. Y hermanas y hermanas, esa es la unidad del pueblo boliviano, esa es la unidad del pueblo boliviano. Ayer, cuando ayer, escuchábamos la intervención del Tribunal Presidente, Lucho Arce, con motivo de 2 agosto. Inversión para este año garantizada 4 mil millones de dólares. 2005, ¿cuánto es la inversión pública? 600 millones de dólares. Gracias a la lucha del pueblo, los movimientos sociales, en los últimos años, antes del golpe de Estado, ¿cuánto se programaba para inversión pública? 8 mil millones de dólares. Nuevamente, hermanas y hermanos, ¿qué tan importante ha sido la unidad? Unidad en la parte sindical, comunal, pero también unidad en la parte política y electoral. Ahí están los resultados. Pero nos damos cuenta cómo la dictadura, el golpe de Estado, la pandemia, ha destrozado la economía nacional. De 8 mil millones, seguimos con 4 mil millones. Yo, nuevamente quiero decir, en 2005, 600 millones de dólares. Hermanos y hermanos, por eso digo, que no solamente es un movimiento político más grande de la historia, sino los resultados de gestión pública, no solamente por la permanencia, sería nuevamente recordar mucho. Porque sí, hermanas y hermanos, nuestra experiencia y mi vida, qué tan importante es la unidad. Y quiero aprovechar acá, la derecha no puede enfrentarnos padres y hijos. La derecha no puede enfrentarnos abuelitos ni a títulos. Unidad, somos una gran familia que garantiza la esperanza de las futuras generaciones. Es el más simple cepeno. Por eso, es una gran acción con mucha rejeción. Hace la venta que decía, quisiera que la derecha fracase en nuestro Congreso. Estamos en un lado. Quisiera ver a que enfrentarlos. Sin embargo, aquí está un bonito. Pero como un movimiento político, también cumpliendo toda la legalidad. Aprovecho de esta oportunidad para informar, el Tribunal Supremo Electoral ha delegado autoridad del Tribunal Supremo Electoral para hacer seguimiento cómo el Maxi-PSP va a adecuar sus estatutos a las normas de los partidos políticos. ¿Quieren decirles, hermanos y hermanos? Hemos estado debatiendo bastante. De acá a poco tiempo va a ser importante cómo, por ejemplo, mejorar las normas todo por la democracia. Va a ser importante, hermanos y hermanos, que la Asamblea de la Executiva Pública Nacional escuchando los distintos movimientos políticos o partidos o los movimientos sociales cómo mejorar para seguir profundizando la democracia. Por eso, hermanos y hermanos, un Congreso muy importante para bien de nuestra Revolución Democrática y Cultural. Tenemos la obligación de cumplir con las normas. Aprovecho esta oportunidad algunos dirigentes de través por culpa nuestra no hayan ser informados. Los congresos departamentales y nacional se convocan mínimamente con 60 días de anticipación y la convocatoria se hace conocer al Tribunal de la Securidad de la República de la República porque somos un movimiento político reconocido por el Tribunal Supremo Electoral aunque todo el año pasado intentó proscribir al MAS y PSP. ¿Sabe, compañero Lucho, cómo combatimos ante las instancias correspondientes, ante las autoridades? Porque el norte de Estados Unidos no quiere que siga el MAS y PSP. Salía largo con encarnes brevemente pero quiero decirles hermanos y hermanos desde el momento que estamos en este momento político marzo de 1995 Santa Cruz. Hermanos, intentamos tener una larga realidad la personería jurídica de la ACP dos veces nos rechazó. En el año 97, 98 intentamos nuevamente la ley y PSP nos rechazó. Quiero que seamos a las nuevas generaciones ex-vocares de la ex-corte de la ciudad electoral que me informó por instrucción de la embajada de Estados Unidos nos han rechazado. ¿Y saben, hermanas y hermanos? ¿Sabe la derecha? ¿Sabe el imperio? ¿Sabe el capitalismo? ¿El imperialismo? Este movimiento viene de esa lucha de hace 500 años. Algunos dicen descubrimiento América del 12 de octubre de 1892. Algunos dicen llegó la civilización. Mentira. Llegó la inundación europea a Bolivia. A toda América Latina se llama la Piajata. ¿Y quisimos de esta generación a 500 años justamente de la resistencia a la toma del poder? Como movimiento indígena originaria. Pero no solamente es importante impulsar como movimiento indígena originaria. Sino también quienes han nacido en esta tierra son originarios. Yo hacía una pequeña diferencia. Algunos somos originarios milenarios y algunos somos originarios contemporáneos. Entre originarios milenarios contemporáneos unidades hermanos y hermanos. Esa es la verdad es la responsabilidad que tenemos. Se lo han nacido ¿verdad? Algo único en el mundo. Quiero que sepas dos temas, dos cosas. Primero, del sector más humillado de la historia amenazado de exterminio por el momento indígena. no solamente en Bolivia sino en toda América Latina o América. Ese sector que es el momento indígena a la cabeza de la única intercultural batalleras hemos organizado, hemos estado en este momento político. Eso no hay en todo el mundo. Eso nos debe levantar el orgullo en todas y en todos. Que la gente humilde, la gente amenazada de exterminio, odiado, despreciado, hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro, mucha esperanza. Y el golpe de Estado como se refería no solamente del gringo al indio, el golpe es a nuestro modelo económico. El imperio no quiere otro modelo económico mejor que los modelos económicos del neoliberalismo parido por el imperialismo o por el capitalismo. No hace ahí están los datos. Crecimiento económico, reducción de la pobreza, hermanas y hermanos, el pueblo tan sabe, el pueblo sabe cómo plantearse. Y según las hermanas, es algo único en el mundo. Después del golpe de Estado, aún han exactamente recuperado la democracia. Si tampoco se han visto en tantos golpes de Estado, no tantos, algunos golpes de Estado. Solo pongo ejemplo a Honduras. Hace 12 o 13 años el golpe de Estado, el golpe militar y hasta ahora los otros compañeros no pueden recuperar. que nosotros a un año hemos recuperado la democracia. Felicidades de todos. los analistas de verdad los que hacen una profunda evaluación valoran ese esfuerzo, ese trabajo. ¿qué significa eso? Unidos, hermanas y hermanos, somos invencibles. Nueva vez está amenazando la derecha y ahora vamos a preparar lo mejor y aquí vamos a preparar lo mejor con disciplina para seguir derrotando la derecha. por eso, por eso hermanas llevamos reuniones en barrios, distritos, reuniones, de sindicatos, de capitalías en los años, mucha reflexión. todos somos los herederos de la historia y de la cultura de nuestros antepasados. No estamos inventando, solo estamos recuperando la ideología que nos dejaron nuestros antepasados. Claro, son cortos tiempos. Antes la lucha era contra el colonismo interno y externo. Ahora es contra el capitalismo, contra el imperialismo. hermanas y hermanos, cualquier taller, cualquier seminario que vengan los dirigentes, las autoridades municipales, departamentales, nacionales, debe ser para ideologizar, para saber por qué somos antipralistas y por qué somos anticapitalistas. Esa es la responsabilidad que tenemos. Porque siendo anticapitalistas, anticapitalistas, hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué convivientes, fundadores? He visto a vos de esa autoridad de bienvenido. Hermanas y hermanos, cuando llegamos al gobierno, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América Latina. ¿Saben nuestros hermanos mucho? Ahora el presidente, cuando estaba ministro, hermanas y hermanos, de los 13 años cumplidos, seis años, Bolivia primero en crecimiento crónico de Sudamérica. Eso no había antes. Nuevamente, quiero decirles, ¿de dónde viene eso? Viene de la lucha del pueblo. Hermanas y hermanos, algo que tal vez no le pasamos, no le pasamos, no le pasamos, o tal vez algunos compañeros que no se dan cuenta. nuestras luchas han sido, habían sido, no solamente por una reivindicación social, sino luchando, marchando, también reportando estructurar en lo político y en lo económico. Y eso tal vez es algo muy con la lucha. Por eso, hermanas y hermanos, los congresos fundamentalmente como fortalecer esa lucha. Y la mejor forma de fortalecer la lucha es justamente hermanas y hermanos uniendo. Hermanas y hermanos, como un movimiento político grande en la historia, por supuesto, tenemos mil problemas. yo quiero aprovechar esta oportunidad que es importante pensar la revolución dentro de la revolución con gente de convicción y no con ambición. Va a ser importante que no lo haga. Le haga un llamado a la juventud, un llamado a la juventud, hacer esa revolución dentro de la revolución con hermanas y hermanos de convicción. Algunas ambiciones que nos están comunicando, saben ustedes, hermanas y hermanos, va a ser tan importante hacer una profunda reflexión en lo económico, en lo político y en lo social. Social siempre viene en los ricos sociales. Lo económico es importante debatir conjuntamente. Después de recuperar la democracia, tenemos la obligación de cómo recuperar la economía. Ya se ha empezado. Hay que continuar y tal vez sea importante nuevos programas, nuevas inversiones en la parte productiva, ampliar la parte productiva. Porque los resultados de gestión se miden fundamentalmente en la parte social y de la parte económica. Esa es la responsabilidad que tenemos como habitantes. Generalmente, hermanos y hermanos, tenemos la obligación, la tarea, frente a algunas amenazas de la derecha, acompañar, defender y cuidar al hermano Lucho presidente. Con la responsabilidad de todas y de todos. Pero también, hermanos y hermanos, defender nuestra revolución democrática y cultural. Hermanos y hermanos, la derecha no quiere programar. La derecha no conoce a Bolivia. La derecha solo va a preparar para pobreza y para dividir. Yo siempre digo, es una mucha experiencia en la lucha desde la colonia y en la república. Desde arriba y afuera planifican cómo dividir. ¿Y para qué dividirlo? Dividirlo para dominarlo. ¿Y para qué dominarlo? Dominarlo para robar nuestros recursos nacionales. Y eso nunca podemos olvidar. Y hay que refrescar la memoria, explicar y informar a nuevas generaciones como seguirían las dictaduras militares desde el 60 al 70 después de Andrés 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 Caruana como vuelvo a los liberales con políticas importadas desde el occidente. Por eso entonces, hermanos, nuestra tarea es seguir recuperando esa dignidad y profundizar el programa social. Finalmente, hermanas y hermanos, esperaba ese congreso y aprovecho de la delegada de delegados dirigentes que vienen de los distintos cincones del país desde Pando, desde La Rica, desde Desaguadero, seguramente, Tiahuanaco, para el también de Puerto Suárez. Esa es la gran unidad con profundo sentimiento a cómo aportar y mejorar nuestro estatuto para bien y nuestro ambiente político. Quiero decir, hermanos y hermanos así como recuperamos la democracia a la cabeza del compañero hermano mucho presidente también vicepresidente quiero decirles las gracias personalmente gracias a la unidad gracias a todos ustedes yo también soy con libre con vida decirles muchas gracias compañeros y compañeros importantes para hacer méritico ministro 리 con señores luchapos señores 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 señores